de nuestros compañeros en una junta auxiliar perteneciente al municipio de Chignahuapan, en la que además se registraron lesiones a otras dos personas. Ofrecemos nuestra más profunda condolencia a los familiares de las víctimas. Este ataque lastima al priismo poblano. Ahora, consideramos impostergable que hoy el PRI exija a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de dicho atentado. El número de reportes sobre irregularidades, compra de votos, actos intimidatorios, coacción y robo de urnas fueron las contas.